Buenas tardes, vamos con la noticia. Ha regresado para ajustar cuentas con Isabel Pantoja. Maite Zaldívar vuelve con ganas de guerra. Esta donde ve pasta hay que se mete. En de viernes, Maite Zaldívar realizó anoche la entrevista más comprometida y que todos estaban esperando. Maite Zaldívar no ha tenido piedad al hablar sobre esta relación y se refirió a la cantante como esa señora. Con la tablet en la mano ve imágenes del pasado. Julián Muñoz hablando de sus días felices al lado de Isabel Pantoja o como cogió a su nieto en brazos. Maite visiblemente molesta dijo Venga ya, por favor, dame cosas más agradables. Lo siento, es que hay imágenes que me revuelven el estómago, que son vomitivas. Yo he llorado mucho a escondidas, en un baño metida, llorando y llorando, porque lo pasé muy mal. Maite Zaldívar ajusta cuentas con Isabel Pantoja. Maite recuerda que tenía mucha rabia a esa señora y que no la volvió a ver. No correría a verla. Yo creo que la que tendría que salir corriendo era ella. Ya añadió Me la encontré en el juzgado. Todos los días que, por cierto, en los baños de los juzgados no se fuma. Que no fume nadie, porque está prohibido. Ya me he quedado a gusto. Según Maite, el enamoramiento duró muy poco. Cuando esa casa se abandona, ahí llevaban mucho tiempo sin convivencia. La historia se rompió, personal, muy pronto. Lo demás, pues bueno, pues había que estar. Refiriéndose al juicio, cuando le preguntan si Isabel Pantoja se ha interesado por la salud de Julián Muñoz, contestó rápidamente. Espero que no, porque yo lo que quiero es que mejore. No vaya a ser que se interese y vayamos a peor. Esa señora está lo más lejos posible de nuestras vidas, de todo lo que nos rodea, de todo, que no se acerque, que ya se acercó bastante. Julián Muñoz está muy grave. A la pregunta sobre cómo está Julián Muñoz, Maite confiesa que está muy grave, pues cada día tratando de superarlo. Vamos ahí, tirando poco a poco. Hay días que está más alto. Ya en casa es diferente. En el hospital ha estado más agobiado. Está siendo duro para él y también para todos nosotros. Es muy triste verle que se apaga. Es muy doloroso. Seguimos con la alta voluntaria. Él estuvo 25 días ingresado en el hospital y dijimos que, si en casa podía tener el mismo tratamiento, preferíamos llevarlo a casa. Ya se está dando algún paseíto. Maite recalca que está muy bien acompañado. Está con toda su familia. Rodeado de sus nietos, de sus hijas, de sus yernos y de mí. En esta vida hay que estar cuando hay que estar. Y yo creo que esto es un momento que había que estar con él. Lo pasado, pasado está. Pasó hace ya tiempo y se perdonó todo. Yo le digo a él que viva a la carta. Que haga lo que quiera. Que nos quiera y que se deje de querer. Que es lo más importante. Se lo digo todos los días. Que aproveche, que disfrute y me hace caso. Aunque a veces se le olvida. Y añade, está desesperado porque la gente que está enferma también se desespera. A mí me pregunta por qué. ¿Por qué le tiene que estar pasando esto? Esta enfermedad, pero él recapacita pronto y Julián sabe pedir perdón. Lo que desea para su familia en estos momentos y también de cara al futuro es que seamos una piña. Agarrados sin soltarnos de la mano. Maite Zaldívar ha hablado sin tapujos sobre su exmarido, Julián Muñoz, y su relación con Isabel Pantoja, en una entrevista televisiva que ha generado gran interés y controversia. Pues nada, esta es la noticia, comentarla, suscribiros al canal, vamos que os suscribáis, le dais al botoncito ya, no esperes más, suscríbete. Y muchas gracias por estar ahí.